¡Adiós! Fíjate a veces ni me saludas porque no es costumbre tuya, soy un conocido más Yo te veo pasar altivamente, he creído indiferente, pero se me gusta más Sí, ya sé que tú eres amor conquistado, son puros tus años, tu cielo es azul No hay estrellita ninguna, pero te bosque a tu vida A la aurora con que duermes, llega el sol y te despierta en orenita fina Ay, sencillita como charla azul, con que gracia lo haces al andar Yo visité con la luna azul, ¿quién pudiera hacerte enamorar? Soy tu novio sin que sepas tú, déjame ser iluso, que soy yo nomás Soy tu novio sin que sepas tú, déjame ser iluso, que soy yo nomás Para las pequeñitas, Luz Margarit Ferreira, y el dejo alentaba, en Barranquilla Luz Margarit Ferreira, y el dejo alentaba, en Barranquilla En Latinoamérica, en el norte, aprendió a cantar sin sonre, que iba pasando y te vio Y le fascinó colombianita, te expresió tu voz bonita, que en tu tierra se quedó Dicen que el no verte tarde a tarde, que el ciguara, yo cobarde, por conciencia se secó Que un día te volviste citadina, que la luz se ve pertina, quizás te hablaron de amor Y un bisepito, una muñeca contenta, de linda silueta, con un corazón Y en el de tu familia, hoy te cuidaré celosa Y también un lunarcito, todo de casa, ni un ratico de cuidar tu boca Ay, sencillita, cómo estarla tú, con qué gracia lo haces al andar Yo vivíte con la luna azul, quién pudiera hacerte enamorar Soy tu novio, sí que sepas tú, déjame ser iluso, te empiezo soñar Soy tu novio, sí que sepas tú, déjame ser iluso, te empiezo soñar Y sepa ahora, se marca ¡Modita!